En los últimos días hemos venido platicando con usted acerca del riesgo de que se detenga toda actividad económica de nueva cuenta en Jalisco ante el creyente número de casos COVID-19 y también el incremento de casos que terminan en la hospitalización, la cual ya se encuentra en estos momentos al 27.4% de la capacidad instalada. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué es lo que se requiere que todos los ciudadanos en conjunto con las autoridades se realicen para evitar el que se active este botón de emergencia, como le han llamado desde el Ejecutivo Estatal? Agradecemos el que nos acompañe, Adolfo López Corona, integrante de la Sala Situacional en Salud ante COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto en saludarlo. Igualmente. ¿Cuáles son estas acciones? ¿Cuáles son los consejos sanitarios que hay que tomar en cuenta para evitar crezcan los contagios, con ello las hospitalizaciones y, bueno, que terminemos pues en un nuevo confinamiento? Sí, es algo bastante interesante que nos encontremos en estas circunstancias en las que el gobierno del estado empieza a determinar ciertas acciones que se pueden llegar a tomar si la cantidad de enfermos en nuestro estado comienza a aumentar o sigue en el aumento, de acuerdo a la tendencia que han estado presentando las autoridades sanitarias. Y es interesante porque la realidad es que las medidas han sido reiteradas en múltiples ocasiones, desde lo federal, lo estatal y lo municipal, por parte de los actores diferentes, actores de los integrantes de la salud, que nos dicen lavarnos las manos frecuentemente, que nos dicen hay que mantener una distancia segura. A pesar de que lo han repetido incontables ocasiones, vemos el comportamiento de la población al exterior de sus casas, pues no es el adecuado, no se están sanitizando sus manos constantemente, no están manteniendo la distancia segura que se está sugiriendo. Al momento de llevar sus manos a su rostro, frotan con ellos sus ojos, su nariz o su boca, esto ya sabemos, es también uno de los múltiples factores que puede coadyuvar a que pueda adquirir la enfermedad la persona si tuvo contacto con alguna superficie o con algún fluido de una persona que es positiva. Y es importante mencionar que en estas circunstancias se considera también algo que es la percepción de riesgo. Las personas creemos que al cuidarnos en nuestra zona de trabajo es más que suficiente, pero al salir al supermercado, al salir a la interacción en el exterior, no llevamos adecuadamente las medidas de precaución adecuadas y no nos concebimos tanto en riesgo como cuando estamos asesinados en una zona cerrada. Obviamente hay que evitar las zonas cerradas, pero también, en la medida de lo posible, quedarnos en casa si no es necesario permanecer al interior. Cuando tosemos o estornudamos, ya lo hemos dicho muchas veces, cubrirnos la nariz y la boca con el codo flexionado o con algún pañuelo. Si la persona presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, hay que solicitar atención médica. Seguir las instrucciones también del organismo sanitario local. Esto es importante porque también en los lugares en donde solemos ir a trabajar debe haber señalética correspondiente para las medidas de precaución en caso de que no recordemos todas aquellas, pero es importante que todo lo anterior mencionado sea llevado de manera diaria como una práctica habitual. Nuestras autoridades estatales han dicho que de acuerdo a diferentes indicadores puede que activen el botón de pánico, como lo han llamado. Y bueno, por parte de la Universidad de Guadalajara nosotros hacemos la recomendación y sigamos a la población para acatar estas indicaciones de las autoridades sanitarias que al final de cuentas son para el resguardo y la seguridad de la salud de las personas, de la población jalisiena. Doctor, brevemente le preguntaría, en caso de que continuemos como hasta ahora, que vemos que la mayoría de las personas no acatan las disposiciones, ¿el confinamiento sí sería una alternativa? Lo ha dictaminado ya de esa forma el gobierno estatal y creemos que puede ser una alternativa de momento rápida, súbita, para cortar las cadenas de transmisión, puesto que al momento de suspender las actividades, no solamente de corte económico, sino general de actividades sociales, esto nos va a permitir, a través de este confinamiento, que las personas que son casos positivos y están saliendo hoy en día, diariamente interactuamos con personas positivas, si están al interior de sus hogares, bueno, van a poder transmitir esa enfermedad solamente a su núcleo más interno, pero no a población abierta. Y ya hemos hablado anteriormente que esta enfermedad tiene una alta transmisibilidad y cada vez a nivel internacional vemos una tasa de mortalidad más elevada. Entonces, una estrategia como la que propone el gobierno del estado, evidentemente la podemos considerar de un tipo más fuerte, más enérgica, sin embargo, es una estrategia que creemos se está implementando precisamente por el comportamiento de la población, que podemos considerar que las recomendaciones son muy sencillas, pero aún así no las estamos siguiendo. Entonces, invitamos a todos los profesionistas de la salud y a la población en general a compartir todas las medidas de prevención, a evitar que las autoridades dictaminen como obligatoria, una medida que podemos considerar incluso invasiva para nuestro modo de vida diario. Pero, como comentaba, pudiera ser una alternativa debido a que si tenemos una mayor cantidad de demanda de atención médica de la que nuestras instituciones son capaces de abastecer, entonces no quedarán más alternativas. Seguramente, con análisis muy exhaustivos, pudieran estudiarse, pero estamos ya a un tiempo muy cercano a cumplir los indicadores que el estado nos marca. Pues esperemos que antes de que se llegue a esos niveles, nos caiga el 20 y actuemos. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto atender esta llamada y estamos invitando a toda la población del estado de Jalisco a seguir estas recomendaciones, recordando que no es cuestión de estar con miedo en el exterior, ser solamente con responsabilidad. Tal como usted lo señala. De nueva cuenta, gracias, doctor Adolfo López Corona, integrante de la Sala Situacional en Salud por COVID-19. Excelente. Muy amable, igualmente. Bueno, ya escuchó usted. Es cosa nada más de acatar, entender cuáles son los lineamientos, cuáles son las acciones más adecuadas para evitar que se continúe esta cadena de contagios. Cambiamos de línea y vamos en este momento a lo siguiente. Mire, toda vez que ocupa la Secretaría de Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del gobierno de Jalisco, sin contar con un título universitario a nivel licenciatura, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción en Jalisco analiza ya todo el caso. Y bueno, pues inclusive hay algunos sectores que en estos momentos han venido señalando la necesidad de que deje el cargo. Nos referimos a Fela Pelayo. Y para opinar, escuchar también su punto de vista al respecto, agradecemos al maestro.